La vida se me pasa Como agua entre la nada Las horas se me escapan sin medida Es algo que te pasa El mar que va corriendo El tiempo está en tu espalda cada día La vida se me pasa Como un reloj de arena Mi cuerpo se disfarce sin entidad Es algo que te pasa Como vela hacia el viento Espacios grandes sufren de inconsciencia Sentado en el rincón de mi razón Mirando la ventana Busco una solución Acarició mi albuena Mi mente aventurada de la mano Junto a mi corazón Sentado en el rincón de mi razón Mirando la ventana Busco una solución Acarició mi almohada Mi mente aventurada de la mano Junto a mi corazón La vida se me pasa Como agua entre la nada Las horas se me escapan sin medida Es algo que te pasa El mar que va corriendo El tiempo está en tu espalda cada día La vida se me pasa La vida se me pasa Como un reloj de arena Mi cuerpo se disfarce sin entidad Es algo que te pasa Como como vela hacia el viento Espacios grandes sufren de inconsciencia Sentado en el rincón de mi razón Mirando la ventana Busco una solución Acarició mi almohada Mi mente aventurada de la mano Junto a mi corazón Sentado en el rincón de mi razón Mirando la ventana Busco una solución Acarició mi almohada Mi mente aventurada de la mano Junto a mi corazón A veces A veces A veces A veces Me pregunto ¿Dónde voy? Quisiera 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 encontrar solución A través de esta canción La vida se me pasa Y se vuelve a la nada Un pelo se despeina Y corta el viento Es algo que te pasa y el cuerpo ya lo ha sido Enfrenta los delirios de conciencia Sentado en el rincón de mi razón Mirando la ventana busco una solución Acaricio mi almohada, mi mente aventurada De la mano junto a mi corazón Sentado en el rincón de mi razón Mirando la ventana busco una solución Acaricio mi almohada, mi mente aventurada De la mano junto a mi corazón La 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 La, 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 la... La, 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 la...